A pesar de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, es la actriz quien confiesa que se encuentran más unidos que nunca. Y prueba de ello, es la reciente reunión que tuvieron para celebrar una fecha muy especial. Claro, claro, ayer festejó su cumpleaños con ellas. ¿Le prepararon ellas con sus manos algún regalo? No, le hicimos un pastelito y le pusimos una velita y lo recibimos. Cuando fue por ellas lo recibimos con un pastelito. Las más felices con estas reuniones son sus hijas, Miranda y Elisa. Ellas son lo más importante y son unas niñas con una estabilidad y una, de verdad, a mí me impresiona, ya lo he dicho antes, una inteligencia emocional que a mí me impresiona y todo hasta ahorita ha fluido muy bien. Los actores conservan una buena relación, a pesar de los dimes y directos que rodean constantemente sus vidas, para no afectar el bienestar de sus pequeñas. Sí, claro. No, bueno, pues bueno, las decisiones de que sí, no sé, de qué se va a poner, pues obvio, ¿no? O sea, son totalmente mías. Pero bueno, las decisiones, no, las decisiones importantes tienen cuatro y nueve años, las decisiones importantes, ¿no? De conforme de la escuela o nada, o sea, que se enfermó, que llegó del fin de semana con el papá y me llegó con gripa y porque tiene el aire acondicionado le hace mal. Y entonces, oye, no le pongas aire acondicionado porque siempre que regresa, regresa enferma. O sea, son cosas que obvio, pues sí, se tienen que hablar y las decisiones importantes, por supuesto, que se toman y se tomarán siempre. Por último, se le cuestionó a Geraldine Bazán si, al igual que Marjorie, ella reaccionaría de forma legal contra una revista que publicó una supuesta conversación telefónica que mantuvieron en el pasado. Muchas gracias. No, no tiene nada que ver conmigo. Gracias, chicos. Con información de Olga Chavarría, sigue en Sale el Sol. Gracias, chicos.